Remix 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 Demi gozales Bache el camino por el que voy Neta que hasta el día de hoy Canto pa'l que me mantiene donde estoy Y puedes escuchar que me olvido de lo que soy Porque te lo dicen toys pero nunca mis homeboys Supe que un perro es el que aconseja Y tengo grande la oreja Los cinco grandes para esa pendeja Loco soy capaz de lo que nunca entenderás Ni con ojos color guerra por mis tanques de la paz Y siendo callados porque no la cargo en balde Pero canto pa' mi banda con aroma de lisalde Les voy a enseñar un poco sobre disciplina Yo respondo por mi gallo y huevos, no por las gallinas Pepas pa' que lo sepan, no tengo ni prepa ni un tepa Y les gusta que no man la mía les quepa Sé que un vato culo carga el labia y un relevo Pero les voy a meter la verga con todo y los huevos Los hijos de la calle somos lo que busca el placón Hay unas que rentarlo y mi hija es como un montón Otros son pelones pero como un montón Mi pie dando el agua y eso no, no, no Los hijos de la calle somos lo que busca el placón Hay unas que rentarlo y mi hija es como un montón Otros son pelones pero como un montón Mi pie dando el agua y eso no, no, no Mija, mi perfume apesta, motelos mal curo Y la que llega con vato amanece con un pinche toro Güey, soy el remake, el que abre hueca, smoke the weed With fantasy, for enemies, got that money, for everything Sebe que les duele que este güey sea como el hiper Esto por tener que verme siempre arriba como a pederer El que me debe debe beberse mis bebés Y también por llamarle talento a lo que no se atreve Viste cargo con lo que frena todo el que enviste Aquí los rines son los más cromados por tu sister Y le gusta que sea un malandro que la pinche Y eso que el oro que tengo solo es pa' cerrar con broche Mi verga está en tu labia porque sé cuando la cagas Tu labia es una verga porque sé que te la tragas Y sé que lo que vi se prende y no olvidas mañana Entonces lo que bien se escucha fue lo que causó mi fama Estaba por el barrio que me enseñó A nunca ver la espalda Ni a los enemigos, ni a los no boys Y nunca esperan nada Sigo fumando marihuana Con mis perros y con mi tiajuana Con perras en mi cama y la cagama Los hijos de la calle somos lo que busca el placón Hay unas que eran palo y mi hija es como no Otros son felones pero con montón Ni pie dentro de la boya sino un ocio Los hijos de la calle somos lo que busca el placón Hay unas que eran palo y mi hija es como no Otros son felones pero con montón Ni pie dentro de la boya sino un ocio Chao ¡Gracias!